Esto es 3 avisos Si me oyen que paro mucho o que se oye un ruido atrás de la cámara, eso yo es que... Bueno, acá van los 3 avisos Ya a mí ya me cubre de la garganta, entonces yo voy a hacer un poco los videos sin hablar tan rápido o mínimo pausadamente Bueno, yo soy Chivatita del canal Mazapanos24 y los 2 avisos que faltan Miren el libro que me compraron y que voy a hacer serie de ella, pero ya no sé si es mi libro Después de este diario ya hice varias vistas, allí la resta, pero tal vez mañana empiece a grabar Y el tercer aviso y es mucho más importante que ninguno en todo el mundo Es que tengo un canal colaborativo con... ¡Tips Eye Destroyer! Nos ponemos de acuerdo en un video, entonces vamos a tener un canal colaborativo Bueno, esperen el canal y luego les diremos cómo se llama ¡Bye! ¡Bye!